Diputado Pichetto, después el diputado Martínez. Diputado del Caño, por favor, le pido, diputado, he permitido el uso de la palabra a todos, por favor, que hable el diputado Pichetto, hemos respetado a todos en todo momento. Presidente, en primer lugar no hay nada para aplaudir, dígale a la barra que no aplaudan, ordenemos la sesión. En segundo lugar, sería importante que aparezcan las autoridades del oficialismo hablando, si no es el libre abledrío, cualquiera habla, dice cualquier cosa. En segundo lugar, el bloque que hacemos no va a permitir que se interrumpa la labor de un poder del Estado. Lamentamos profundamente... No aplaudan nada, viejo, dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Parece que están en una fiesta, viejo, o dejen de aplaudir. No vamos a permitir porque sería violentar a un poder del Estado que es el poder legislativo. Lamentamos los hechos de violencia, indudablemente debe investigarse ese tema. La gente tiene derecho a manifestarse, lo que no tiene derecho es también a provocar actos violentos. Así que busquemos el equilibrio y vamos a seguir sesionando aquí en el recinto y que hablen los presidentes de bloque, presidente, que no hable cualquiera, que hablen los presidentes de bloque. Gracias. Gracias.